Sábado de trabajo y más trabajo. Con la llegada de material de construcción, avanzamos con las labores de lo que será la nueva área de maternidad de nuestro hospital Dr. Miguel Horá de Guanare. Obras que son rehabilitadas por el presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador Primitivo Sedeño para garantizar espacios dignos a nuestro pueblo. Gracias.